La detención del presunto asesino se produce cuando faltaba solo un año y medio para que el caso de Eva tuviera que ser cerrado para que el delito prescribiera. La Guardia Civil no dejó de trabajar en la investigación durante los últimos 18 años. Los resultados eran inciertos hasta que hace poco el ADN dio la pista definitiva para llegar al presunto asesino. El ministro del Interior ha recibido este mediodía a los padres de Eva Blanco. Ha sido un encuentro emotivo. De hecho, la madre ha sufrido un mareo como consecuencia de una subida de detención mientras se hablaba a la prensa. El ministro ha destacado el éxito de la investigación policial y ha felicitado a los agentes por no desistir en la búsqueda. Por la dedicación, por la tenacidad y por la sensibilidad y rigor científico que les ha llevado después de 18 años a poder esclarecer este terrible, trágico asesinato. Es el capitán Rubén Valero. Cuando Eva fue asesinada, él era un adolescente, pero en sus manos ha estado la última y decisiva fase de la investigación del crimen. Cuando llegó a la unidad de policía judicial, le dejaron muy claro cuál era la prioridad. El comandante Rogero, que era mi jefe en su momento, me dijo, nada más sentarme, me dice, mira, yo solo te pido una cosa, que me saques el caso de Eva Blanco. Desde que en abril del 97 se localizó el cadáver, abandonado aquí tras una noche de lluvia intensa que hizo desaparecer muchos rastros, los investigadores tenían pistas. Una huella junto al cuerpo, fibras del asiento de un coche y, lo más importante, restos biológicos del asesino. Se solicitó permiso para extraer ADN de todos los vecinos, pero el juez no lo autorizó. Aún así, se realizaron sin resultados 2.000 pruebas en el entorno de Eva. A pesar de todo, la investigación siguió abierta. El caso de Eva Blanco siempre estaba ahí. Nunca se ha archivado, nunca se pensaba archivar y, desde luego, nunca se pensaba abandonar. Cambiaron investigadores, cambió el juez y se hizo este retrato robot. Pero la clave estaba en el inicio, en el ADN que finalmente señaló hacia este hombre. Tres agentes viajaron a Francia para detenerle. El resto del equipo quiso dar la noticia a la familia con Rubén al frente. Yo tenía claro que uno de los momentos que quería vivir era comunicárselo a los padres y, para mí, ha sido el día más orgulloso de mi vida. Y ayer, cuando le di la noticia a los padres, bueno, yo me derrumbé directamente. Solo faltaban 19 meses para que el crimen quedara impune, pero la constancia de decenas de especialistas ha hecho posible que la muerte de Eva Blanco sea, por fin, un caso cerrado.